Oh oh, we're in trouble Something's come along and it's burst a bubble Oh oh, we're in trouble Hola pedacitos de kimchi Para todos los que no me conocen, yo soy Gisela Y esto es Double Trouble en Corea Bienvenidos El día de hoy es... Tiene mucho tiempo que no me sentaba yo a grabar un video así Solo yo y la cámara Había estado haciendo vlogs pero... No había grabado videos así Y ya era hora, la verdad es que Lo posponía por... Pues porque no lo sé Porque... No sé, sentía raro grabar yo sola Pero bueno Van varias veces que me piden que haga un video Acerca de historias paranormales Que... No sé si sean así tal cual Historias paranormales Pero son cosas raras Que me han pasado Para todas aquellas personas que sean nuevas en el canal Bienvenidos Y bueno, yo ya había hecho un video de historias paranormales Donde les contaba algunas cosas Un poco raras que me habían pasado en Corea Resumidas cuentas Un par de veces Desperté en la madrugada Porque escuchaba que Mi mamá o Diana Me hablaba por mi nombre Y... Bueno, pues mi mamá falleció hace cinco años y medio Entonces obviamente Ella no podía haber sido Y cuando yo le preguntaba a Diana Si ella me había hablado en la noche Me decía que no Entonces... Eso fue un poco raro Y un par de amigos me dijeron Que eso... O sea... Que en realidad cuando tú oyes que en medio de la noche así Te hablan Y no es nadie Que tú no deberías de responder Sobre todo Obviamente cuando es una persona que ya no está Con nosotros, ¿no? Porque... Dicen ahí algunas personas que Pues pueden ser espíritus malos Que están tratando de llamar la atención Así Entonces... Yo me quedé así como un poco como... Con ese... Pues... No miedo Pero... Pues sí como... Que me asusté Como que me dejó un poco así como en shock Y... Eso dejó de pasarme Y... Después... No me pasaron ya más cosas Hasta... Diana y yo nos venimos a vivir de nuevo a México En marzo Y nos cambiamos a nuestro departamento en abril Y... No era que me diera miedo vivir ahí Pero... De pronto yo he escuchado No sé, algunas cosas raras Eh... El departamento que estaba al lado de nosotros No vivía nadie Vivía alguien y se fueron cuando nosotros llegamos casi luego Y yo escuchaba Pues personas hablando normal Como si hubiera una familia ahí viviendo Y obviamente pues yo no le ponía atención Porque yo pensé que ahí vivía una familia, ¿no? Pero... De pronto un día me enteré que ya no vivían ahí Y me quedé así como... Ok, esto fue un poco raro Y después, bueno, pues Diana falleció el 22 de julio Y... Era mi primera vez viviendo sola Sola tal cual Había vivido con amigos Etcétera Había vivido con Diana Pero no había yo Vivido sola Cuando yo me quedé a vivir sola ahí Para mí era muy raro Y... La primera semana Después de que falleció Diana Yo tenía que dormir en la sala Con las luces prendidas Y con la televisión prendida Porque no podía dormir yo en el cuarto De hecho Diana y yo dormíamos en la sala Sus últimos... O sea, los últimos semanas Porque... Le costaba mucho trabajo a Diana Sentarse y pararse de la cama Entonces prefería Acostarse en el sillón Y como que se me quedó ese hábito Y... Y la verdad Si me daba un poco de miedo Porque insisto Nunca había vivido yo sola Acababa de perder a mi hermana Y era muy raro Y... Si yo salía Cuando regresaba Antes de regresar Siempre tenía que pasar a la tienda Porque sentía como Como si lo que yo trajera Una bolsa cargando Me hiciera como un poco de compañía Que era muy raro, ¿no? Pero así pasaba Y... No sé por qué Siempre me daba cuenta De que estaba yo sola Sola Cuando iba yo subiendo las escaleras Era cuando más me pegaba Así Y me acuerdo que Una vez yo Regresé a casa Unos amigos De hecho Jessy Con la amiga que estoy viviendo Me fue a ver Al DF Porque ella Me iba a guardar Unas cosas en su casa Y... Regresé ese día Al departamento Como a las Dos de la mañana Y... Obviamente pasé Al Oxxo Antes de llegar A la casa Y... Recuerdo que dejé La bolsa En la sala En ese momento Yo ya dormí En mi cuarto Y dejé la bolsa En la sala Y cuando me metí A mi cuarto Escuché Como si se hubiera Caído la bolsa Entonces obviamente Yo salí corriendo Y la bolsa Estaba intacta Me volví a meter Al cuarto Y volví a escuchar La bolsa Como que la hacían así Chica 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 Porque era una bolsa De plástico Y cuando pasaron Con ese tipo de cosas Pues... Al principio Me asustaba un poco Pero después pensaba Bueno A lo mejor es Diana Y pues Diana Obviamente nunca me haría Nada malo A lo mejor Simplemente me hace Saber que está aquí ¿No? Y... Bueno Eso fue lo que pasó Y pasaban cosas muy raras Por ejemplo Un día yo estaba Cuando pasó recién Yo estaba durmiendo En la sala Y en la madrugada Llegaron a tocar El timbre Del departamento Pero muy fuerte Entonces yo me desperté Y me asustó Porque obviamente Nadie iba a visitar A la casa Entonces Me asustó el timbre Y en ese momento Me llegó un mensaje A un amigo Y me dijo ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Y... Como que así Me fueron pasando cositas Así que me hacían pensar Que no estaba yo sola ¿No? Por alguna razón Así o de rara Siempre que yo me sentía mal O algo Me hablaba alguien O me mandaron un mensaje Y... Pues Te distrae un poco la mente Y ya te hace sentir Que no estás tan solo ¿No? En ese momento Y... Después de eso Hubo un... Una semana antes De que yo me fuera A ese departamento Yo ya tenía Las cenizas de Diana En el departamento Y... Bueno Diana me dejó Como un testamento Con sus instrucciones De... De todo lo que ella quería ¿No? Desde... La ropa que quería Que le pusiera yo La última ropa Que quería que le pusiera Eh... Lo que quería que yo hiciera Con sus restos Lo que quería que hiciera Después de la cremación Y... Lo que quería que hiciera yo Con... Pues... Con... La vida en general ¿No? Entonces Vinieron dos amigos Vinieron... Eh... Mane Y... Y mi cusita Vinieron A ayudarme a hacer Una de esas cosas Que Diana me encargó Y... Cuando entraron No me lo dijeron De inmediato Pero más adelante Me dijeron Que sintieron Una vibra Pues un poco raro ¿No? O sea No mala Pero si un poco rara Ellos ya habían visitado La casa Y pues no habían sentido eso ¿No? Entonces cuando fueron Me dijeron Y Miku entró al baño Y me dijo Que cuando entró Le dio un poco de miedo Pero... Pues obviamente Después le dijo Cualquier cosa Debe ser Diana No pasa nada Ella no va a ser nada malo Y... En el momento En el que Yo puse las cenizas En la mesa Eh... Mane sintió Que le agarraban La pierna Pero... O sea Lo sintió Y le hizo así Y reaccionó Y nosotros Pues obviamente Le dijimos Que qué le pasaba Y dijo Que había sentido Que alguien Le había tocado La pierna Pero eso pasó Y empezó a llover El día que Diana Falleció Llovió Cuando le empezaron A quemar Empezó a llover Y después Cuando llegamos A la casa Con las cenizas También empezó a llover Y empezó a llover Muy, muy fuerte Entonces Relacionó mucho La lluvia con Diana Nunca lo había hecho Porque pues No, no sé Pero Casualmente Todos esos momentos En los momentos Que yo tenía que hacer Algo de Diana Después de que falleció Llovía, ¿no? Entonces ahora Lo relaciono mucho Después de eso Pues yo me fui Al... Empecé a viajar Un poquito Y me vine aquí A Querétaro Que era donde iba yo Como Pues establecerme De cierta manera ¿No? Yo me... Al principio Yo me estaba quedando En casa de Jessy O sea me estoy quedando En casa de Jessy Pero yo al principio Me quedaba a dormir En la sala Y yo le decía No hay problema Yo me dormí aquí Entonces La sala está Pues la pared de la sala Está directo a la calle Y... Una vez estaba yo durmiendo Y escuché clarito Que Diana me habló Que me dijo Gise Y yo le dije Eww Y cuando yo dije Eww Desperte Mi... Mi... O sea El sonido de mi voz Me despertó Y me quedé así como No debo contestar Porque no sé Qué es lo que es Mi celular ¿No? Y después de eso En dos ocasiones más Sentí Que me tocaban la pierna Estaba yo durmiendo igual En la sala Y sentí que me tocaban la pierna Y... Y como Las veces anteriores Al principio Te da un poco de miedo Pero en realidad Después me calmaba Y ya Entonces Esas cosas me pasaron Después de eso Nos fuimos a Corea Y... Regresamos Y... Pasó todo esto De... El temblor Entonces yo después de Corea Me fui A... México Y... Pues no sé En México Yo pensaba mucho Como... Híjole ¿Qué hubiera pasado Si Diana hubiera estado aquí Y hubiera temblado? Porque pues nosotros Vivíamos en la del Valle Entonces... Ahí hubo Un par de calles De donde vivíamos Pues hubo varios edificios Que... Que se cayeron Y... Como que eso me agobiaba mucho ¿No? Yo pensaba Híjole Yo sé que Diana ya no está aquí Ni... No tenía por qué pensarlo Ni estresarnos por eso Pero... Yo pensaba ¿Qué hubiera pasado? ¿Cómo lo hubiera bajado? ¿Cómo lo hubiéramos hecho? ¿Hubiéramos estado bien? Bla, 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 bla Entonces me... Mi cabeza No sé Estaba como en mucho estrés Esos días Estábamos tratando también Alondra y yo De ayudar a más personas A llevar de comer Así Y yo también traía como el miedo De... En cualquier momento Va a temblar otra vez No sé Dormía así Con un ojo abierto Y con los tenis a la mano Y mi mochila Y mi teléfono siempre cargado Y yo decía Empiezo a temblar Y nos salimos corriendo de aquí Y no sé Tenía como ese miedo Y después regresé aquí a Querétaro Y ahora ya tengo Ya no duermo en la sala Entonces Este... Duermo en el cuarto Que está al fondo de la casa Y desde que duermo En el fondo de la casa Bueno, en el cuarto del fondo No he sentido nada No he escuchado nada Y no he visto nada He echado nada Y no he visto nada De vez en cuando Si... No sé Siento como algo raro Pero ya no me ha pasado tanto Como cuando en la sala Yo sentía Que me tocaba la pierna Que eso sí fue muy raro Porque yo desperté Y ahora todo día le dije A Jessy Sentí que me tocaron la pierna Y me dijo No, no fue No recién ese que yo No, o sea Literal sentí Que estaba en mi pierna Y que la hacían así Y... Y eso es lo que me ha pasado La verdad es que De las cosas más raras Yo creo que fue Lo que pasó Cuando fueron Miku y Mane Y todos esos momentos En los que yo me sentía sola Y... O muy triste O así Y llegaba alguien Y... O llegaba alguien a visitarme O... Me mandaban un mensaje Hola, ¿cómo estás? O me hablaban Un día en la noche Estaba yo así Como... No sé En el sillón Así sola Y decía Es que, ¿qué hago yo? ¿No? O sea, yo estoy aquí sola Y... Y de repente sonó mi teléfono Un número que no conocía Y contesté Y... 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 Y era la mamá de... De... De quien fue mi mejor amiga En el kinder, ¿no? Y la primaria era... La mamá de Ari Y... Y fue muy raro Porque... Pues... Ari... Pues ella y yo fuimos al kinder Y a la primaria juntas Después de eso Nos dejamos de ver Y luego nos reencontramos Desde que Diana y yo Nos fuéramos a Corea Ella también se fue a Irlanda a vivir Nosotros nos fuimos a Corea Y nos teníamos en Facebook Pero en realidad No era que hablábamos mucho Entonces yo cuando puse La información de lo de Diana En mi Facebook personal Eh... Supongo que... Eh... Ella comentó Y su mamá vio Y su mamá muy linda Fue a la funeraria A preguntar por nosotros Nosotros ya no estábamos ahí Pero... Le insistió al señor Y le dijo que le diera mi número Y el señor le dio mi número De teléfono Y la señora me marcó Y me dijo Gisela Habla la mamá de Ariane Y yo... Me quedé como... ¡Wow! O sea... La mamá de una amiga Con quien yo iba Al kinder Y a la primaria Me está hablando Pues en un momento En el que yo no me sentía Como tan bien, ¿no? Y fue muy raro y chistoso A la vez Que eso haya pasado Además de muchas coincidencias Que pasaron con... Hace unos días Yo saqué el video De San Miguel de Allende Y ahí les escribí un poquito Que era un lugar Donde Diana y yo Nos queríamos ir a vivir Y justamente cuando... El día que Diana falleció Seis de las nueve personas A las que les tenía yo que avisar Estaban en San Miguel Y... Fue raro Que todos en ese momento Me dijeron Es que estamos en San Miguel O que llegaron Y me dijeron Es que cuando tú me hablaste Veníamos nosotros de San Miguel Y... Por eso ese día Que fuimos a San Miguel Y que fue Día de Muertos Fue como un poco... Especial Y... Vieron que no hablé tanto En el video Porque... A veces no sé qué decir O que tampoco quiero que... Que crean Ay, qué dramática O, ah, solo habla de eso O cosas así ¿No? Porque... Hace un par... Unos... Una o dos semanas Hice un YouNow Y estaba yo platicando De todo eso O sea, yo estaba platicando Pues cómo la voy llevando Etcétera Y me decían Sí, ya Ya no te cuelgues de eso Tú tienes que ser feliz Y bla, bla, bla O sea... Y... Pues me ha pasado con... Un par de personas Que ya están como un poco Hasta aquí De mis conversaciones De... De que me enferme yo O de que me sienta triste O así... Y... Pues he preferido Dejar esas relaciones Hasta que yo esté mejor Mentalmente Porque... Pues tampoco el chiste Es que yo hago bien A mis amigos O... Que todo el tiempo Estén hartos De que yo hable De mis tristezas O así, ¿no? Entonces... Eso es lo que ha pasado Esas son mis historias Mis historias paranormales Que me han pasado Pero eso es todo Fue un video muy emotivo Muchísimas gracias Fue un poco extraño Hablar de esto En el video así No había hablado De nada de... De... Esas cosas Que habían pasado Desde que Diana falleció No había yo hablado Como así De sus deseos Pero... Gracias por escucharme Gracias por ver el video Gracias a las personas Que siguen viendo los videos Y... Pues gracias por el amor Que siempre le han dado A Double Trouble Cuando éramos dos Ahora que estoy sola Y... Pues... Gracias Nos vemos en el siguiente video ¡Piang! Ahorita que estaba grabando esto Enfrente hay un edificio Pero... En la ventana que está enfrente No hay nada Ningún mueble Ni nada Y vi pasar a una persona Y estoy esperando A que pase por la otra ventana Pero no ha pasado Camila está cantando Detrás de salir A una calle de aquí Y está dando un concierto Y hacen ruido Porque están ensayando чем tu Y York No hay nada Música En el Peach